La Casa Blanca está celebrando este anuncio por parte del presidente Joe Biden, quienes aseguran que para final de mayo Estados Unidos tendrá la capacidad de vacunar a todos los adultos a lo largo y ancho del país. La forma en que buscan hacerlo es a través del cumplimiento de un cronograma donde tanto Pfizer como Moderna estarían incrementando dramáticamente la producción de la vacuna actualmente, al igual que la nueva vacuna de Johnson & Johnson que acaba de recibir la aprobación por parte de la FDA. Por eso el presidente Biden le está pidiendo a los gobernadores Ilya que se preparen para que a partir de la próxima semana tengan la capacidad de vacunar a 15.2 millones de personas a la semana, solamente con dosis de Moderna y también Pfizer y Johnson & Johnson estaría dando cerca de 3 millones de vacunas a la semana. Pero para el mes de abril esa dosis incrementaría de 17 a 18 millones de vacunaciones a la semana. La Casa Blanca, por supuesto, celebra este anuncio porque aseguran que están cumpliendo la promesa de vacunar a más de 100 millones de personas en los primeros 100 días de gobierno. Así que incluso también están celebrando la ayuda que se están dando las empresas ya que a pesar de que Johnson & Johnson había tenido problemas con la producción de la vacuna al momento que le dieron la aprobación, ahora la empresa Merck & Co., una farmacéutica muy reconocida aquí en Estados Unidos, se va a unir a Johnson & Johnson para crear incluso más vacunas y el gobierno esté más preparado. Te puedo comentar también que en los últimos minutos el presidente Biden anuncia en su cuenta de Twitter que quiere agregar al anuncio que el tema de la reapertura de las escuelas es prioridad y por eso quieren vacunar a los maestros, a los empleados de las escuelas y a las personas que trabajen cuidando niños en todo el país. Gracias por ver el video.